¡Buenos días a todos, señoras y señores! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué gusto! Pues ya se acerca la Navidad, muchachos. ¡Ya se acerca la Navidad, muchachas! ¿Cómo eres, payaso, Cristian, de veras? ¿Pedrito, todo bien? ¿Pedrito, Potro, Chupón? Hoy nos está visitando por acá el Chupón. ¿Todo bien, Chuponcillo? ¡Qué bueno, Manolín! ¡Buenos días! Oye, pues ya... Hoy damos el banderazo de salida. Sí. O la estrella de salida. Oye, te pusieron tu estrella ya en la pantalla de Toca, Informa y Aprende. Pues a los programas especiales de Navidad. Sí, buenísimo. Básicamente de vacaciones. Ya comienzan las vacaciones. Ya. ¿Qué vas a preparar para la noche buena? Bueno, las posadas ya las traemos. Las posadas. Ya traigo acá unas cargas. Y porque te da cuenta que todo el mundo... Pues ya empieza la Navidad, las posadas ya pasaron, más bien. Ya pasaron. Ya, pero ya... No, es que no las traigo. No, espérate. Quieren armar las posadas, señora. ¿No? Oye, no, pues ya empiezan las posadas. Sí, sí. No, más bien ya están por acabarse. No, que ya las traigo posadas. Bueno, listo. Ahora sí que le rellenaste bien chido la piñata, ¿eh? Puro tejocote. Y luego, ¿y qué vas a hacer para, digo, Navidad? Navidad, pues con la familia. Mi hijo, mi papá. Yo tengo duda. ¿Cuándo es Nochebuena? ¿Cuándo es...? Nochebuena es el 24. Nochebuena es 24. Navidad es todo el 25. Exacto. O sea, todo el 25 es Navidad y la Nochebuena es 24. ¿Cuándo se cena? 24, ¿no? ¿24 de noche? ¿Eh? Sí, no, por la diferencia de horarios también. Tampoco me babosees. Este, Tavo, como tiene familia en Asia, como tiene familia en Corea del Norte, pues, ¡ah! Por tradición. El Tavo Clos. Por tradición. Tienes toda la razón. Bueno, ¿y Estados Unidos? Estados Unidos, 25. Es el 25. Ah, muy bien. Muy bien. Estados Unidos es el del 25. Muy bien. Pues muchísima. Ahí está. ¿Qué te hace que salga el micrófono, Otavito? Pero muchas gracias por toda la información. Entonces, me dijiste, 24 se cena. En México, que es la Navidad. Y todo el 25, pues, es la Nochebuena. Esta noche es Nochebuena. Ah, qué pegada. Perdón, señora. No, Nacho. 24, Nochebuena. Nochebuena. No dicen, hoy es Navidad. No, pero no dicen, hoy es Navidad y mañana es Nochebuena. No. ¿No? No, bueno, ya. No, porque las señoras y los señores se refieren a otra cosa, Manolito. Ah, Nochebuena. Bueno, lo que sí tenemos claro, mi querido Manolito, es que a partir de hoy vamos a presentar lo mejor que hemos hecho en el año. Sí. Ha sido un año fantástico para The Pisa y Corre y ha sido fantástico gracias a usted por lo que usted ha hecho por nosotros, por este programa, por la exigencia de nuestras audiencias por entregarle todas las mañanas en punto de las 8 de la mañana calidad en la información, calidad en los contenidos. Y espero que hayamos cumplido con sus expectativas, que sus expectativas además nos permitan acompañarlo el próximo año. Así que vamos a hacer un recuento, Manolito, de lo mejor. De los momentos más bonitos acá. De dos mil, que es diecinueve, ¿no? Sí, diecinueve. Diecinueve, ¿no? Es que se pasa volando. Sí. Qué bueno. Ya, 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 en unas horas dos mil veinte. En unas horas dos mil veinte, ya. Ya mero.